Mi nombre es Héctor Campos, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en esta ocasión los amigos de Joseph Veritas a través del portal US360 me han pedido que comparta con ustedes algunas reflexiones sobre un tema en particular. El tema en cuestión es la responsabilidad civil por los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico perro. La problemática de este tema es particular, toda vez que en nuestro ordenamiento se suele considerar por un sector de la doctrina y sobre todo por la jurisprudencia que la antijuridicidad o la implicitud se encuentra presente como un elemento que condiciona la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica judicial sea a nivel propiamente del poder judicial o a nivel arbitral existe la tendencia a considerar de que si no se logra aportar la prueba de la anticuridicidad, no se logra aportar la prueba de la ilicitud, pues entonces la demanda de responsabilidad civil, la demanda de resarcimiento debería caerse. Nuestra doctrina, un sector importante de la misma, también considera lo mismo y respalda la necesidad de la antijuridicidad. Sin embargo, otro sector de la doctrina nacional se encuentra en franca crítica a esta posición mayoritaria. Lo que sostienen es que nuestro ordenamiento, el ordenamiento peruano, a diferencia del ordenamiento alemán, a diferencia del ordenamiento francés o a diferencia del ordenamiento italiano, no tienen como presupuesto general de la responsabilidad a la antijuridicidad. De manera que se abre la puerta para que se empiece a discutir en la actualidad sobre si es posible o no en nuestro ordenamiento que actos ilícitos, esto es, actos permitidos por el ordenamiento, puedan generar o no consecuencias resarcitorias. Estamos frente a dos posiciones irreconciliables. Si yo considero que la ilicitud forma parte del juicio de responsabilidad, pues entonces los actos ilícitos dañosos o los actos lícitos que generan responsabilidad, pues tendrán un rol residual si es que no tienen un rol alguno. En cambio, si yo considero que la ilicitud no forma parte de los presupuestos de la responsabilidad, no será necesaria ninguna teorización especial. Para los actos ilícitos dañosos, pues estos ya formarían parte de la responsabilidad civil. Como se puede apreciar, esta contraposición entre estas dos argumentos se mantiene irreconciliable. ¿Cuál es mi posición sobre el particular? Yo sostengo que a la luz de la interpretación de la normativa del Código Peruano, la antijurisidad no está presente. La ilicitud no te condiciona el juicio de responsabilidad, con lo que no sería necesario tener que hablar de una categoría especial de actos ilícitos dañosos. Sin embargo, también soy consciente, como lo mencionaba hace un momento, que nuestra realidad judicial, nuestra jurisprudencia, tiene una posición marcadamente a favor de la anticuricidad. Lo cual me lleva a tener que sostener que si es necesario realizar algunos esbozos sobre cómo debe construirse esta categoría de los actos ilícitos dañosos, no por un problema legislativo, no es un problema de formante legislativo, sino por nuestro formante jurisprudencial básicamente. Hacer lo contrario, renunciar a teorizar sobre los actos ilícitos dañosos sería darle la espalda al Poder Judicial y dejar un vacío en cuanto a la posibilidad de reconocer responsabilidad a pesar de que me haya actos ilícitos. Ese es un primer factor, la necesidad de estudiar actos ilícitos dañosos en nuestro ordenamiento. Lo segundo es bajo qué parámetros o premisas podríamos tratar de estructurar esta categoría. Yo creo que básicamente son dos advertencias y dos parámetros de construcción los que hay que tener en cuenta. Las advertencias a las que aludo refieren básicamente a tener cuidado en la forma como nos acercamos a la categoría de los actos ilícitos dañosos. En primer lugar, debido a que la categoría o la responsabilidad por actos lícitos siempre estuvo históricamente influenciada con la responsabilidad civil de la administración pública, se suele por ejemplo tratar de construir la responsabilidad por actos lícitos de particulares teniendo en consideración variables que son propias del derecho público. Y por ejemplo se recurre a la categoría de la expropiación como justiprecio respecto de la limitación de propiedad que realiza el Estado, estamos frente a un acto lícito, la expropiación del Estado y el pago de la indemnización correspondiente que sería el justiprecio y sobre la base de este parámetro se quiere construir la categoría de actos ilícitos dañosos. Particularmente yo creo que ese no es el camino. Y no es el camino porque la categoría de los actos ilícitos dañosos tendría sentido si es que forma parte de la responsabilidad civil. Cuando yo hablo de la expropiación, cuando yo hablo de la responsabilidad del Estado por estos actos de just imperium, de su actuar legítimo, no estoy en un ámbito de la responsabilidad civil. Simplemente estoy ante el ámbito del pago de una compensación de un correspectivo por la limitación de un derecho. No puedo juzgar con estos parámetros lo que debería considerarse parte de la responsabilidad civil. Esa es la primera advertencia. La segunda consiste en no construir la categoría de los actos ilícitos dañosos a partir de sus consecuencias. Hace unos momentos les decía que en aquellos ordenamientos donde la ilicitud sí está presente, pues se plantea la discusión de actos ilícitos dañosos de forma excepcional, se plantea la discusión de actos ilícitos dañosos de forma residual. Y se hace la siguiente contraposición. Si el acto es ilícito, genera un resarcimiento. Si el acto es ilícito, genera una indemnización. ¿Cuál es el riesgo? Considerar que en todos los casos donde se ponga una indemnización que no es resarcimiento, pues entonces estamos frente a un acto ilícito dañosos. Y eso, este razonamiento implicaría un serio error metodológico. Porque esto partiría de desconocer algo básico, que es que la voz indemnización, en cualquiera de los ordenamientos, donde sí está presente la ilicitud, es una voz polivalente. ¿Qué quiere decir que es una voz polivalente? Básicamente, que la indemnización no tiene un uso exclusivo como un remedio o un mecanismo diferente al resarcimiento. Tanto es así que en algunas ocasiones la indemnización podría terminar siendo sinónimo de resarcimiento. Por lo que tratar de importar esta dicotomía, ilícito resarcimiento, ilícito indemnización en nuestro ordenamiento, en donde la ilicitud no forma parte del juicio de responsabilidad, pues podría conllevar a que yo considere como un acto lícito dañoso a una determinada hipótesis que en el caso concreto no lo sea. Y por último, con esto concluyo, creo yo que son dos los factores a tomar en cuenta para construir esta categoría. Número uno, el principio de autorresponsabilidad. El ser consciente que independientemente de que la actividad sea lícita o ilícita, el particular debe responder por los daños que genera en el ejercicio de sus actividades. Este principio de autorresponsabilidad debe ser claramente la contrabalanza o el contrapeso del principio de libertad, mediante el cual uno no está obligado a hacer lo que la ley lo manda, ni impedido de hacer lo que está prohibido. Entonces, la autorresponsabilidad se presenta como el contrapeso de este principio de libertad, para poder justificar, inclusive moralmente, que así la actividad sea lícita. En tanto la lesión es injusta, en tanto la lesión es indebida, pues se debe pagar el resarcimiento correspondiente. Y el segundo parámetro, la segunda directriz para construir esta categoría, pasa básicamente por reconocer que el ordenamiento no siempre frente a un conflicto de intereses prevalece a uno en desmedro del otro. No estamos ante un juego en el cual un interés siempre gane y el otro siempre pierda. El ordenamiento frente a un conflicto de intereses podría reaccionar, por ejemplo, tutelando de forma inmediata un interés, posibilitando su ejercicio, posibilitando la ejecución de una actividad, considerando la actividad lícita, pero tutelando de forma inmediata el otro interés que se pueda haber lesionado con esta primera actividad, a través de la imposición de un resarcimiento al sujeto que generó daños con el ejercicio de esta actividad. Esta necesidad de reconocer que el ordenamiento frente a un conflicto de intereses puede llegar a tutelar derechos o conciliar derechos que en principio son inconciliables es, creo, el punto central en la categoría de los actos lícitos dañosos. Contraposición de intereses, claro está, que no sólo se debe realizar, o mejor aún, que no creo que debe realizarse entre un interés particular de la víctima o de la gente y un interés general, yo creo particularmente que la ponderación de intereses debe ser entre los sujetos en particular. Ponderación de intereses que en algunos casos la realizará el legislador de forma extante, reconociendo por ejemplo hipótesis donde la actividad lícita genera daños, la actividad por daño medioambiental es un buen ejemplo. El artículo 142 de la Ley General del Ambiente sostiene que cuando la actividad es lícita o no, si se generan daños igual se debe responder, sólo encuentra explicación si es que uno admite la categoría de los actos lícitos dañosos. Pero esta ponderación que decía que la puede hacer la ley de forma exángel, creo yo, no prohíba que el juzgador en un caso concreto pueda realizar esa misma ponderación, claro está, si es que el legislador no la ha hecho previamente. Entonces nosotros estamos en un escenario en el cual la ponderación de intereses para ver si el daño debe ser resarcible o no, la puede realizar el legislador de forma exante o la puede realizar el legislador de forma exposta. Creo yo que el considerar que sólo el legislador la puede hacer es perder de vista que el llamado a resolver los conflictos de intereses en los casos concretos es el juzgador y el creer que el juzgador no puede y que el legislador sí, estimo que es una visión demasiado optimista de cara a la labor que realice el legislador. Sobre la base de estas cuatro ideas, las dos advertencias y estas dos directrices para justificar la categoría de los actos lícitos dañosos, yo considero que sin necesidad de realizar una construcción teórica adicional o independiente, es una figura que debemos tener en cuenta de cara a la operatividad práctica en la resolución de casos concretos. Así uno podría llegar a entender que por ejemplo, defensas como el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa o el estado de necesidad, no son defensas absolutas, sino que responderán a las particularidades del caso en concreto y a la ponderación de intereses del caso en concreto. Me despido agradeciendo a los amigos de Justed Veritas por la invitación, espero que las ideas que he compartido con ustedes sean de utilidad. Muchas gracias.